Y ahora vamos a hablar de una nota que hemos logrado hace pocos días aquí en la provincia de Salta y tiene que ver con el interés de una empresa radicada en Emiratos Árabes por la producción de poroto salteño. Hemos dialogado con Adriana Feminini. Yo hace 8 años que estoy en Emiratos, si bien voy y vengo constantemente, pero bueno, mi objetivo es poder ingresar a lo que es Salta, Argentina, sobre todo Salta, al mundo emirativo, al mundo, digamos, de Asia, todo lo que es la parte asiática. Nosotros tenemos muchísimos para ofrecerles a ellos. Ellos son países que prácticamente, Emiratos, por ejemplo, es un país que tiene que importar todo, no hay producción propia y nosotros somos un país que podemos ofrecerle mucho. Entonces, mi intención es precisamente eso, llevar un poquito de lo que nosotros tenemos acá en Argentina, en Salta, a Emiratos. O sea, soy una empresa privada, no yo represento al gobierno de Emiratos, pero sí vengo con la intención de que Salta esté presente en el mundo asiático y en el mundo entero también, porque hoy en día Emiratos es el ombligo de todos los negocios. Luego de la Expo Dubai ha quedado una muy importante capacidad de negociaciones dentro de Emiratos y bueno, esa es la intención de nosotros, de llevar un poquito, o sea, nosotros hablo por mi empresa y por mis socios, de llevar los productos o negocios salteños a Emiratos Árabes, a Dubai sobre todo. Por eso esta visita es justamente a la planta de legumbres que tiene la cooperativa. Exactamente, exactamente. Ellos son grandes consumidores de legumbres. Todo importa, importan de algunos países asiáticos, de algunos países latinos, pero la calidad que nosotros podemos ofrecerles acá en Argentina, en Salta sobre todo, no es la misma que pueden ofrecer otros países. Así que, bueno, esa es la intención. La calidad es lo primero y la importancia de ponernos en el mundo, ¿no? También la variedad de legumbres justamente que ellos necesitan, evidentemente están incluidos, digamos, en el consumo diario. Por supuesto, por supuesto. Acá, por ejemplo, ya hay porotos que, específicamente hablando de porotos, que no se consiguen, alubia, hay un poroto grande, ¿cómo era el nombre? Me lo hacen fallares, que no se consiguen allá. Y pueden ser una muy buena opción para el consumo en Emiratos. Justamente una actividad que es emblemática, digamos, en la provincia de Salta, que es la producción de poroto con destino totalmente a exportación. Exactamente, exactamente. O sea, sabemos que nosotros en Emiratos sabemos que la calidad que tiene Salta y la cantidad de producción que tiene, la capacidad de producción que tienen es apta para todo lo que es exportación. Y, bueno, nosotros estamos tratando de convencer un poquito acá para que se animen y hagamos buenos negocios con Emiratos Árabes. Hoy tuvo la oportunidad de ver absolutamente todo el proceso y se ha dado cuenta de ese aspecto fundamental que se cuida y mucho acá, que es la calidad. Sí, a ver, el hecho de conocer el proceso, de ver cómo están trabajando, cómo se va separando o seleccionando, para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque es transmitirle a ellos que la calidad que están llevando es excelente. ¿Se va muy conforme con esta visita? Muy conforme, muy conforme. La verdad que muy conforme, muy contenta. Y, bueno, esperando que esto sea productivo y que dentro de poco estemos haciendo buenos negocios, firmando buenos contratos.